... Natalia Guijarro, concejala de Hacienda en Benidorm, defendió ayer el presupuesto para 2014, contestando con tres días de retraso a las dudas que sobre él planteó el edil popular José Ramón González de Zárate el viernes pasado. La edil de Hacienda no dio una explicación convincente a la posibilidad de que Benidorm pierda 6 millones de euros a causa de la expropiación de la partida de El Moralet. Esta mañana en comisiones informativas el Partido Popular preguntaba que por qué había una diferencia de 6 millones de euros con respecto al marco presupuestario del 2013 de septiembre. Bueno, pues su ignorancia técnica llega a tal punto que desconocen que hay un marco presupuestario de marzo del 2014, que es el que tiene el Igor. O sea, el de septiembre del 2013, ¿para qué lo queremos ahora? Si era el marco presupuestario del 2003. Claramente que sus declaraciones, vamos, tienen ninguna credibilidad. Sin ánimo de acusar a nadie de mentir, porque yo creo que no mienten, simplemente son ignorantes. Que es muchísimo peor, por cierto. Es pura ignorancia. Llevan algunos de ellos 20 años en este edificio y no son capaces de entender los números. Ni un solo céntimo de euro para la expropiación del suelo del Moralet en el presupuesto del 2014. La excusa política es que como la propiedad no ha conseguido avalar, porque es una condición que tiene que atenderse, la cuantía de 6 millones de euros, el ayuntamiento no tiene obligación de consignar un solo céntimo de euro para atender esas no crecer. El presupuesto del 2013, por una decisión política de Navarro, Amor e Iborra, contempló 73.000 euros para la expropiación del Moralet. Y ahora están actuando en un cambalache para ocultar lo que se dispone de esas afirmaciones, que al final nos van a condenar a pagar como mínimo 6 millones de euros. A lo que Guijarro no supo o no quiso contestar es a la cuestión que le planteó Benidormagazín sobre lo que Gema Amor definió como pilares básicos del presupuesto, es decir, educación, servicios sociales y empleo, centrándose en su propuesta de costear el transporte escolar tras la desaparición de la subvención que la Generalitat entregaba en ejercicios anteriores a causa de la política de ajustes y poco más. Y la realidad no es ni más ni menos que hemos conseguido pagar en tiempo y forma a todos los proveedores, pagar los préstamos bancarios, no aumentar la deuda, recortar gastos innecesarios, aumentar gastos en bienestar social, en empleo, en turismo y en escena urbana y sacar a flote a esta orientación. Hemos aumentado las becas, hemos aumentado una parte que nos hemos visto obligados a hacer, que es la del transporte, como ya he comentado, del salto del agua, pero que no hay ningún problema porque el ayuntamiento puede asumirla y hemos aumentado conservación de instalaciones para mejorar muchas deficiencias que tienen nuestros centros escolares. De cada año que viene, en el que el presupuesto ya será para el año completo, la intención que tenemos es aumentar tanto ese millón de transporte escolar así como aumentar el número de becas también. Consideramos que es lo esencial y lo primordial, igual que aumentar el bien y las ayudas en bienestar social. Aunque en lo que va a ser la acción política del gobierno con cargo a bienestar social, solo, solo se han incrementado los 428.000 euros de unas ayudas a jubilados y parados de la graduación que llevan esperando que se desabonen desde marzo y mayo de este año según dos acuerdos que darían a mociones presentadas por el Partido Popular. Ese es el único incremento que la acción política directa de bienestar social va a hacer el gobierno de Navarro y Amor con respecto a bienestar social. Unas ayudas propuestas y elevadas a pleno por el Partido Popular después de que en el año 2002 y 2013 tras haber liquidado las ayudas históricas que tenía este ayuntamiento con sus jubilados no hayan invertido un céntimo de euro en eso. Eso le ha supuesto al ayuntamiento de Benidorm un ahorro, si se puede decir así, de la cuenta contable para hacerla como ahorro, de más de un millón doscientos mil euros la cuenta del bolsillo de nuestros mayores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!